Vamos a vender todos estos Tengo dos repetidos Bueno Este también lo voy a vender ¿Cuánto tengo? Ya nos veremos, ¿Quieres ver lo que tengo para ti? Que buenas armas tienes tío, no me alcanza No me alcanza si lo vengo ¿Cuánto me dan por esto? 280, que vago Siento que no hayas visto nada que te guste Bueno, yo marqué las... Bueno, ahora vamos a ir por la misión secundaria Si Aviso, está abandonando la zona segura Si Ok Bien Bien, está cerca, está a 100 metros Eso ha sido inesperado Gracias 50 metros 50 metros C Rastreando señal Análisis completo Enviando cordiales Bueno Unos 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 Vamos a revisar, tío. Bien. Eh... Ahí está, venga, perdón. Esto tiene que doler. Está escondidito. Ah. Estaríamos muertos de no ser por ti. Con suerte se lo pensarán dos veces antes de atacar a otra patrulla de la JTF. Peligro. Fuerzas enemigas acercándose. Están llegando más. Los Rikers no son bien derecho a por ellos. Me alegra que no nos disparen. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Va a ser chiquita, es poderosa. Hemos perdido a uno. Los Rikers nos atacan. Qué tiro. ¡Uf! Peligro. Fuerzas enemigas acercándose. Están llegando más. Banda de maleantes. ¡Malve el culo! ¡Vamos! ¡Mantenete el ritmo! ¡Malve el culo! ¡Ah! ¡Malve el culo! ¡Malve el culo! ¡Malve el culo! Peligro. Fuerzas enemigas acercándose. Están llegando más. Podemos con estos idiotas. ¡Nueve el culo por tu casa! ¡Los Rikers los atacan! ¡Mierda! ¡La tienen! ¡No! ¡Llegaron, ah! ¡Area asegurada! ¡Qué tal! ¡Enemigos neutralizados! ¿Qué tal esta ermita tan para tan chiquita y tan poderosa? Excelente. Es la misma, ¿no? ¡Upa! ¿Qué hice? ¡Tenía que haberlo vendido! Bueno. Todo fácil esta. Hagamos esta misión, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Es un borro! ¡Es un borro! Pertenecía a una banda de este barrio. Acribilló unos escaparates con los gamberros de sus amigos y casi se carga un tipo. El caso es que ha vuelto y no ha venido solo. ¿Crees que podría sacarlo de nuestro... No sé si no lo veo, ese. Como lo hizo, tengo que ir despacio acá, ¿eh? Tengo que ir despacio, por acá puede haber muchas bombas, ¿eh? Por eso es que me he marcado una bomba. Prefiero morir a volver a la cárcel. Debería agacharse, ¿no? ¡A ver qué cosa! ¡Espero que estéis listos! ¡Tenemos los que he ganado! ¿Qué? ¡Tenemos los que he ganado! ¡!!! ¡Caramba! ¿De dónde...? No los veo... ¡La boca! ¡La boca! ¡La boca! ¡La va a ir a poner por mí! ¡Bien! ¡Me alegro de pelear junto a ti! ¡Tienes una puntería increíble! ¡Déjate! ¡Es tan lejos está! ¡Uy! Si está lejos, ¿ah? Bueno. Pero no, eh. ¡Eco! Lo he visto, ¿vale? Sé que lo tienes. Dame un poco, por favor. Hace... una semana que no fumo nada. De acuerdo. Podemos negociar, pero ya sabes lo que dicen. Sabes que en esta vida no hay nada gratis. ¿De dónde coño tienen esos espacios? ¿Qué coño me ha marcado un tipo acá? Ok. Ferro es increíble. Cuando dice que quiere que sea largo, lo hace y punto. Lo que me gusta es que está aquí fuera con nosotros. Tenía un jefe en el taller que nunca salía de su oficina. Ferro está en la calle. Sí. Se ensucia las manos. Nunca pide que se haga algo que él no haría. Muy cierto. Pero tiene un poco de genio. Eso sí. Ándate con ojo. Se enfada muy fácilmente en cuanto cuestionas la misión. Sí. Supongo que podría decirse que es de... ¿Sangre caliente? ¿Lo pillas? ¿No lo ves? ¿Qué te ven? Tenía gracia el chiste. ¿Qué? Bien. Que me lo reteniente Simon Burris. Uff. Sí que es duro tía. Lo sé. Ok. He oído algo ¿Has oído algo raro? ¿Qué cojones? ¿Lo habéis oído? ¿Qué cojones? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¡Está muerto! Joder Hijo de puta ¿Qué cojones? 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 ¿¡Más balas? ¿Eh? ¡Oh! Crote, cárgate mío, que te mueras Te estás malgastando mi tiempo Te voy a reventar el curo Allá va, ¿qué es lo que has hecho? Bien Upa, bien, papá Bueno, aquí me quembala Este por acá no va Vamos a reventarte Podemos hasta con los ojos cerrados Ya fuera mejor Uy Hablas demasiado Dale una fuerza rápida Cuatro días ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Suelta la... ¡cuncha! ¡Puta madre! ¡Aquí está! ¡Chupaos esta! ¡Estás muerto! ¡Necesito que me cubráis! ¡No, no, ni hablar! ¡Aquí está lo que sepas de nada! ¡Estás muerto! ¡No veo una mierda! ¡Hasta aquí han llegado! ¡Vas a explotar imbécil! ¡No saldrás de aquí con vida! ¡Reza lo que sepas, nena! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Puta! ¡Aquí está! ¡Yo no me marico! ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡Necesito recatar! ¡Buah! ¡Ay, hijo de puta! ¡Aquí está! ¡Nos caché, ah! Ojalá que me tenga algo bueno por aquí ¡Pues nada! ¡Chila! ¡Epa! ¡Excelente! ¡Mira, ha sido nada más a lo que! ¿Viste? ¿Podrías? ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡La arma! ¡Ah! ¡Ves! ¡El mago a esta silla! ¡Aguanta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer otra misión! ¡Ya que estamos aquí! ¡Sí! ¡Nada más, no! ¡Vamos a salir para acá! ¡Sí! ¡Aguanta! ¡No me gusta! ¡Buenito asesino! ¡A ver! Tengo otra misión, a ver. Que esté cerca. ¡Umm! ¡Perfecto! ¡Agente desaparecido! ¡Aca! ¡Punto de control! ¡Uy! Me voy porque no tengo... ¡No, no, no, no! Me voy porque no tengo... Me tengo que resana porque no tengo... Está cerquísima ¿Por qué no puedo hacer el viaje rápido? Te encontraré entre estos chulos, así que vale la pena Estoy muy cerca ya Cargaos a esos combates Otro mamón con un arma ¡Descrafteados! No me acudió esta la escalera de esta Un atacar No me acudió No me acudió No me acudió Si ¡Vamos! ¡Vamos! Estás muy lejos como para comprar nada. Tengo todo lo que necesitas, no hay duda. Y ahí, 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 y ahí. Quiero que quiera tener 28. Y ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí. Y ahí, y ahí, y ahí. Y ahí, 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 y ahí. Y ahí, 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 y ahí. Ahí lo tienes Si Lo necesitas Pero es que aún no lo sabes 5.900 Claro Estas son las vendo Y las vendo ¿Quieres ver lo que tengo para ti? Bien Mejoré mi equipo Ahora sí ¿Puntos de control? Bueno, vamos a esta Ah, tengo un amigo conectado acá Subir estos De alimentos en Clifton Sí, voy a hacer así mejor Estas tres así Y de ahí bajo Vamos acá Sabes, se suponía que en el 94 Iban a arreglarnos las calles Con fondos públicos El dinero se esfumó Y a las dos semanas La limusina del alcalde Se dejó un eje En uno de nuestros mejores baches Ah, y por cierto Acabamos de perder Un envío de suministros Pero los chicos de O'Hurley Han dado con él Lo que pasa Es que les va a costar traerlo Pero... 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡Esta es la nuestra! ¡Ahhh! ¡Largo a un portón de haber venido! ¡Inluce! 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 ¡Puta! ¿Es que no me bajas nada ya? Me alegro de pelear junto a ti Si no llegas a venir, esta historia tendría un final win Estamos a 100 metros A la misión secundaria, subjetivos de alimentos en Klimtom ¡Klimtom! Uy, es contratiempo No ¿Dónde está? No No Seca Casi La Me ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Eung! ¡Mierda! ¡Ah! 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 ¡No sinverde! Uy, toca rezar. Puto. Que buena. ¿Me tienes? No. No. Nada interesante. Hay un teléfono. ¿Me recibes? ¿O eres grande? ¿Crees que ha llegado? Puede que sí. Santo Dios. No pensé que viviríamos para verlo. ¿Tienes suministro suficiente? Para tres meses. Y he comprobado el filtro del agua. Bien, tendremos suficiente. Más vale pasarse de cuidadoso. ¡Está muerto! ¡Ya te puedo! Anda, mira por donde. Así da gusto, sí señor. Vas a darle una alegría a un montón de gente enferma y hambrienta. Excelente. Level 15. 17. Muy bien, muy bien. ¿Chico malo? No. No, tengo la mitad de cargador. Puedo ir a una misión, creo. Bueno. Adquisición de suministros. Bueno, vamos. Eso ha sido increíble. Una campaña. ¿Qué intentas hacer? ¿Qué intentas hacer? ¿Qué me tienes acá? Creo que hay municiones. Hay que ser bien. Dice, ¿qué es ese caputo? Se lleva su uniforme van a por ti. A ellos no están de acuerdo. Hay una ayudita para encontrar los suministros. ¡Gracias! En cuanto a recuperar los suministros... Claro, la parte más difícil. Bien... Hay que hacer el trabajo, ¿no? Oiga... Nada, voy a ayudarme. Cuérete. Cuérete. Oye... Cuérete. Un momento para recalcarnos. ¡Adiós! ¡Sártela! Solo hay que esperar. ¡Aaah! 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 ¡Haced que los saqueadores huyan! ¡Puta, puta! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Estoy sin balas! ¡Cubridme! ¡No te escondas! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Está muerto, tío! ¡Está muerto! ¡Un tiro de puta madre! ¿Por qué tengo que apurarme? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Los grandes organizadores! ¡Adiós! ¡Cabeza, papá! ¡Cabecita, tiri! ¡Pum! Yo lo máximo, ¿sí o no? ¡Bien! Falta uno, ¿no? Está ahí cóbrame en el culo, nada más. Muy bien. Excelente. Pega. Anton era un buen hombre. Reconozco desde que se unió al equipo hace seis años. Era un gran trabajador, un buen marido y un padre orgulloso. Sus hijas le admiraban y veían en él lo mismo que veíamos muchos de nosotros. Un héroe. Anton sabía que tenía que ser fuerte para formar parte de algo más grande. Sabía que tenía una responsabilidad y dio el paso para colaborar con la causa cuant... Las lecturas informan de un eco cerca. Ok. ¿Que pasa, z κ? El ego cerca, dice. ¿Que pasa acá? Te lo pregunto por última vez ¿Por qué están encerrados? Por saquear, por amor de Dios Nada grave ¿Eh? ¿Pero qué estás...? ¿Pero qué...? ¡Al suelo, al suelo, al suelo! ¡Oh, mierda! Hijo de puta, aún lo mató todo Tenemos que ayudarnos unos a otros o no nos salvaremos Hijo de puta Bueno Vale Times Square Es la nuestra Solo es tú y yo Ya te puede estar por muerto ¡Cacaos a esa hipoputa! ¡Oh, mierda! ¡Está muerto! ¡Carajo! ¡No tenemos! ¡Ya es un merecido! ¡No! ¡No sabes ni pelear! ¡No! ¡No! ¡Muérete, puta madre! ¡Uy, cucha! ¡Muévete, muévete, muévete! Mi tanque me violan acá. ¡Muévete, muévete, 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 muévete! ¡Muévete! ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! ¡Ni, mi tanque! ¡Estás muerto, hijo de puta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, uff, solito pude, es lo máximo, es lo máximo tío, que me tienes acá, si, nada Ah, interesante acá, ¿eh?, ¿qué es esto?, investigación del virus, a ver, voy a ayudar, a ver Y ya está, a mí no me contagia un virus de mierda Un nuevo agente se ha ido al equipo Mueve este, la puta que te parió, no Hola amigo A ver, ayúdame a hacer esta misión pues Ya no tengo, ¿vamos? Vamos Acá me quedan muchas balas Algo quedará en toda la ciudad Empezamos a Clinton ¡Pum! ¡Qué buena! Peligro, detectados suministros contaminados Bueno, por acá Aviso Las fracturas indican que la zona está contaminada Abandonando la zona contaminada ¡Caminada! ¡Cae! ¡No creo! ¿Aquí era ¿Aquí era? ¿Quién? Alerta, iniciado escáner de contaminación Uno de cuatro Alerta, iniciado escáner de contaminación Pero por acá el otro Saliendo de la zona Saliendo de la zona Alerta, iniciado escáner de contaminación ¿Tienes oíd algo? ¡Has encontré! ¡No! ¿Qué tal palija le mudaba? ¡Qué buena! ¡Escáner de contaminación completado! ¡Datos cargados en la red de la ¡Qué buena! ¿Va a poner una forma de bajar más rápido? ¡No! ¡Qué buena! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 He salido de caja Está abandonando la zona contaminada No recuerdo cómo se hace Espacio de conexión Vamos para esta parte Ubridme, mientras recargo No sabéis ni pelear No sabéis ni pelear Se quedó sin balas, amigo 8800 Qué buena Vámonos, vámonos Vámonos Recursos localizados Enviando coordenadas Qué buena Hola, aquí Chris Deja un mensaje, tronco Eh, capullo ¿Dónde cojones estás? Tenías que recogerme en el aeropuerto hace 3 horas Muchas gracias He tenido que cruzar un mar de gente Para subir a un puto autobús ¿Qué coño pasa? ¿Cómo es que no hay taxis? Solicitados refuerzos de la JTF Peligro, hostiles acercándose Hora de acabar con esto Peligro, fuerzas enemigas acercándose Advertencia Dispositivo explosivo detectado ¡Vamos! 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 Peligro, fuerzas enemigas acercándose Advertencia Dispositivo explosivo detectado ¡Vamos! 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 Peligro, fuerzas enemigas acercándose mal. Advertencia Dispositivo explosivo detectado Advertencia Dispositivo explosivo detectado Listo ¿Qué tal equipo, ah? Confermado, carga asegurada, JTF notificada para recogida Excelente equipo, ah Falta esta, andamos por esta, tío ¿Te parece? En 2009 todos los móviles del barrio se quedaron sin cobertura Porque un atajo de críos de Kips Bay arrojó un montón de zapatillas de deporte a la antena repetidora Sí, ya lo sé, vaya forma tonta de desperdiciar calzado El caso es que alguien nos ha repetido la jugada Aunque esta vez no han usado zapatos, claro Pero nos han fastidiado el sistema de telecomunicaciones Y eso no se puede tolerar ¿Quién se leen a matar? 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 ¡Uff! ¡Acaví! ¡Royados! ¡Malditos ladros! Bien, sígueme, hagamos esta misión. Vamos a la misión secundaria de reparación de conexión de Clifton. Recuerda que no pelee contigo. Necesito balas, tío. Estás más que muerto. La luna. ¿Estamos aquí, Tom? No, 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 no. No, no, no. Por aquí. No, voy avanzando yo entonces. Oh, no, no, no. Tengo que subir ahí tío No se puede ¿Cómo coño vamos a llegar acá? Acá Sube Vamos a hacer una vueltaza Acá será Ya llegó, ya llegó Sigue Se ve que lo has conseguido Porque te recibo alto y claro Oye, ¿crees que podrías encargarte también De la recogida de basura? No Bueno, olvídalo Bien A ver A ver, ¿cuál otra misión? Nos queda esta, pues, ¿no? Y con esta finalizamos Estamos haciendo rápido Vamos Go Ok, para terminar ¿Te quedaste? Bueno Solo quería darte las gracias Agradecemos todo lo que estás haciendo Voy a esperar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy arriba! ¡Gracias! ¡No puedes con nosotros! ¡Mierda Dios, sin miedo! ¡Mierda! ¡Listo! ¡Dale! 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 ¡Az al ofensinamiento de la JTF! ¡Peligro! ¡Fuerzas enemigas acercándose! ¡Estamos con vosotros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Peligro! ¡Fuerzas enemigas acercándose! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Peligro! ¡Ah! ¡Araba! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Uuuh! ¡Asegurada! Cargando datos en la red de la JTF ¡Está violada a la moda, va! Excelente misión, ¿ah? Acá hay una... ¿Vamos a ver ahí? ¿Vamos a ver ahí? ¿Vamos a ver ahí? Acá está Y va a aventarme porque... ...sin retorno Toma tu drone Tomamos... Ya recuperamos toda la zona de Clinton Eh... Vamos a hacer... Esta que está cerquísima Una grabación telefónica Va a ver Uy, carajo ¿Esto es que se ve aquí algo por ahí? ¡Acomi! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que tengo que subir, ah? ¡Acomi! 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 Quiero irme, me aburro aquí Lo sé cariño, pero no puedes venir al hospital Tía Jane no me deja ver la tele, dice que solo ponen cosas feas Tienes razón, no tienes películas para ver Te metí unas pocas en la mochila No, ya las he visto todas Bueno, siempre puedes volver a verlas Yo estaré de vuelta enseguida, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a andar de supervivencia Está muy lejos, ¿no? Este Se lo va rápido Atención chicos, tenemos nuevas tareas para hoy Martínez Sí señor Ve con tus hombres a Hudson Yards Y lleva un camión cisterna Kosinski ha encontrado unas tabolas en las que hay que aplicar control de masas Que no huya ni uno Rogan ¿Sí? Hay un edificio residencial esperándote en las afueras en Hell's Kitchen Es bastante grande, así que cubrid bien las salidas para que no escape nadie Hay otro camión listo para ti, pero no te pases No quiero que te cargues el edificio entero a lo loco ¿Estamos? Estamos Los demás seguid con las patrullas normales Nunca se sabe lo que puede haber hoy donde ayer no quedaba nada Ahora A trabajar No No ¡Suscríbete! Vamos a usar este eco, a ver Pide acá a la derecha, ¿no? Derecha La cara esta es la gente Encontramos Take what you need ¿Qué hay acá? Ahí no comporto Por acá Está arriba Ese monón está acá arriba ¿Qué has encontrado? Dijiste que lo compartirías Y no veo que comparte nada ¡Abre los ojos! ¡Mierda! ¡Está muerto! ¡Mierda! 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 ¡Uuuh! ¡Uuuh! Bien Ahora no podemos ir acá Hay que limpiar este bloque de apartamentos Vámonos aquí Regresemos a Clinton, amigo Entrando en una zona segura Está corrompidorro Veo que necesitas mejor equipo El dueño de la tienda de la esquina me ha pedido que te dé las gracias Y eso vale por todos los que han hablado conmigo Y conmigo habla todo el mundo, ¿sabes? Eres un regalo del cielo Van a estar hablando de ti durante años en este barrio Y si me lo permite, mi viejo corazón Yo también ¿Por qué no me marcaste la zona? ¿Dónde me pido que vaya? Corto petorro ¿Por qué no agrigió la...? ¿Por qué no agrigió la...? ¿Qué estás buscando? Tengo todo lo que necesitas, no hay duda Sobreviviré ¿Tantas armas tengo? ¡Epa! No, no puedo bajarle el saludo Aquí... no Veo que necesitas mejor equipo No... No, no puedo... No, no puedo... Tengo de armas Es una buena colección, ¿ah? ¿Listo? A la mierda, tiene 7000 ¿Qué es mejor que esto? No puede ser Mira Echale un buen vistazo Ya nos veremos No, pero tengo 12.000 Ninguno que lo rebase No pasa nada, nos vemos a la próxima Espérate, ¿cuánto tengo? No, no ¿Qué dices amigos? ¿Una vez terminamos la misión de esta? Yo creo que sí, el apartamento de Hump No, esto va a tomar mucho tiempo Va a tomar tiempo Voy a tomar un descanso Bueno amigos Bueno amigos, por el momento lo vamos a dejar aquí Creamos solamente la misión principal De apartamento de Humpfers En Clinton Así que hasta la próxima, nos vemos Espero que nos sigan acompañando En YouTube Recuerden la página es Let Me See Nos pueden rebuscar en las redes sociales Igual con Let Me See Tanto en Twitter Ok, así que nos estamos viendo Cuídense mucho y hasta luego